Voy a cumplir con mi horario, son las 12 del mediodía, comenzaron los Juegos Panamericanos, vamos a darle un aplauso a los Juegos Panamericanos y a nuestra delegación, una de las delegaciones más grandes, y le deseamos suerte a nuestros muchachos. Allá en Guadalajara, 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 Guadalajara en un llano, hay una canción vieja, a mi abuela le gustaba mucho. Guadalajara en un llano, México en una laguna, me decomere esa tuna, me decomere esa tuna, aunque me pide la mano, Guadalajara, Jalisco, Jalisco, esa es otra canción bien buena, el general Osorio se la sabe, ¿cómo es Osorio? La mano se completa mi comandante. ¿Usted la sabe esa de Jalisco, Jalisco, en la capital de Guadalajara? ¿Cómo es que dice esa canción? Guadalajara, la capital de Jalisco, ¿cómo qué? ¿Cómo es que dice esa canción? Hay Jalisco, 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 tú tienes tu novia en Guadalajara. Muchachas muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Viva México, desde aquí saludamos al pueblo mexicano, pueblo hermano.